hola buenos días bienvenidos a estudios sociales en línea en español yo me llamo maría carolina sánchez yo soy una productora de vídeos en el museo nacional de historia americana y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes para introducir el tema y para hablarles un poquito sobre cómo pueden participar durante esta conversación en la próxima media ahora mis colegas y compañeras que están aquí conmigo en magdalena mier y y maría del carmen con su eros van a guiar por una conversación que se basa en la pregunta cuál es nuestra obligación moral durante tiempos de crisis ok y durante esta conversación los invito a si en cualquier momento tienen alguna pregunta sobre lo que estamos hablando si tienen alguna pregunta sobre alguna foto algún objeto que estamos mirando usen el chat para para escribir sus preguntas y para los que están viendo esto después de que está live usen los comentarios para mandar sus preguntas con eso les quiero pedir que por favor no manden ninguna clase de información personal para proteger la identidad de todos los que están aquí con nosotros ok ahora magdalena si quieres empezar tú y introducirte un poquito de hablar sobre lo que haces en el museo muchas gracias maría aún bienvenidas a todos esta es nuestra segunda edición de estudios sociales en línea y es realmente un placer poder conversar con diferentes expertos de la institución mi nombre es magdalena mier y soy directora del programa de cultura latina dentro del museo nacional de historia americana mi rol en el museo es generar contenidos oportunidades educativas para que tanto el público físicamente como en línea pueda aprender más sobre la riquísima y extensa historia de la diversidad de las comunidades latinas en este país principalmente por supuesto nuestras raíces siempre nos llevan a latinoamérica o españa pero el foco en el museo nacional de historia principalmente dentro del contexto de los eeuu es un placer presentarles una colega queridísima amiga maría del carmen coso que trabaja en la oficina de exhibiciones itinerantes de la institución bienvenida a maría del carmen coso un placer que esté con nosotros por favor cuéntanos tu trabajo de qué se trata qué parte de la institución trabaja específicamente tu rol muchas gracias magdalena y maría por esta invitación espero poder compartir lo que estoy haciendo en mi labor en el smithsonian institution es una labor muy interesante porque mi trabajo es llevar las historias de los latinos de los eeuu como parte de la experiencia americana y contar las historias de nuestra comunidad a través de exposiciones itinerantes de exposiciones que salen a todo el país a diferentes estados de la unión americana y lo que queremos es transmitir la investigación de todos los expertos de la historia acerca de historias arte y valorar más la cultura latina y la experiencia latina en los estados comunes entonces es un trabajo de equipo con curadores investigadores de todas partes de la institución he tenido la suerte de trabajar con la galería nacional de retratos y ahora con el museo de historia americana trabajar con magdalena también en otros equipos para futuras que van a viajar por el país mi carrera en educación es como educadora de museos pero también como en la directora de proyectos de iniciativas latinas en el desarrollo de exhibiciones y manejo de exhibiciones culturales muchísimas gracias más acá aquí comencemos con algunas preguntas como nos comentó maría se puede usar la función de echar para que nos hagan preguntas bueno entonces vamos directamente al tema de hoy de la pregunta está tan amplia cuál es la obligación moral durante tiempos de crisis y la verdad que no podría ser un tema más pertinente dado que estamos viviendo en estos momentos todo el planeta esta gran crisis de vida al virus kobe entonces queremos reflexionar particularmente en otros tiempos dentro de la historia de este país cómo ha sido la respuesta entonces maría del carmen costo nos va a contar sobre un caso especial que queremos usar en respuesta a esta gran pregunta sobre la vida de la gran líder activista dolores puerta antes de que pasemos a que nos cuente mariel carmen costo sobre su historia quiero invitarlos a pensar en aquellas personas que no no habían nacido en los años 60 70 al reflexionar algo sobre la historia que han leído o que han escuchado realmente dentro de eeuu esas décadas del 60 y 70 fueron muy vertiginosas en cuanto a la gran cantidad de problemas sociales este y mucho desde los derechos civiles de la comunidad afroamericana luchando por lograr sus propios derechos por derecho al voto principalmente un gran influjo inmigratorio ese es en parte el tema que nos concierne hoy en los años de 1942 a 1964 el gobierno de eeuu se llevó a cabo un programa con el gobierno de méxico para traer trabajadores comerciales perdón trabajadores de los campos de agricultura para trabajar durante la segunda guerra mundial ese fue un momento de crisis en la segunda guerra mundial entonces este gran influjo de población y las condiciones de trabajo verdad de estas trabajadores de méxico de otras partes luego de latinoamérica también pero sus condiciones verdad entonces cuál es la responsabilidad moral que tenemos hacia gente que viene a trabajar y que son sometidos a estas condiciones de trabajo tan duras entonces esto es dentro del panorama en el cual cuadra la vida de dolores huerta entonces la maría del carmen cuéntanos un poco de qué se ha tratado tu trabajo tan cercano con esta increíble mujer Sí, tengo el privilegio de haber trabajado en desarrollar una exhibición itinerante basada en la primera exhibición que realizamos en la Galería Nacional de Retratos sobre la vida y la lucha de Dolores Huerta Dolores Huerta es una mujer de nuestra historia un ícono de nuestros derechos civiles es poco conocida muchos de nosotros conocemos más la historia de César Chávez el líder de los trabajadores campesinos pero quien estuvo a su lado quien fue la vicepresidenta del movimiento campesino que negoció los contratos para mejorar las condiciones del trabajo de los trabajadores agrícolas fue Dolores Huerta Dolores Huerta es una mujer que hasta el día de hoy lucha por los derechos civiles por la educación de todos nosotros y ella acaba de cumplir 90 años y a través de los estudios que hemos hecho para contar sobre su vida es que pudimos realizar una exhibición bilingüe itinerante y en esta exhibición queríamos tener su voz queríamos investigar cuál fue su inspiración para poder ser tan valiente y luchar en un compromiso que tomó su vida entera en la lucha para mejorar las condiciones de trabajo de los campesinos como dijo Magdalena las condiciones de trabajo eran arduas eran difíciles pero que inspiró a Dolores Huerta ser tan valiente yo le preguntaba esa pregunta yo le preguntaba esa pregunta ¿qué es lo que te hizo tan valiente? ella fue en algún momento una de las pocas maestras bilingües en la zona de Stockton, California y ella al visitar a sus alumnos vio que vivían en unas condiciones muy pobres no tenían zapatos estaban malnutridos y en sus casas no había un piso que los proteja entonces ella pensó debo ayudar a sus padres a salir de estas condiciones quién eran los padres de estos niños eran los trabajadores campesinos ella también vio en su madre como su madre apoyaba a la comunidad su madre tenía un hotel y trabajaba mucho y vio como su madre también apoyaba a los trabajadores campesinos dándoles refugio en su hotel ella vio como el trabajo de la comunidad mejoraba el servir a las personas de su comunidad sin esperar recompensa era algo que ella aprendió muchísimo aquí vemos una fotografía de un niño cargando costales de cebolla los niños trabajaban en estas épocas en el campo y ella quería comprometerse con esta lucha de mejorar las situaciones de los campesinos los campesinos ganaban de 75 centavos a un dólar no tenían baños no tenían descanso en el trabajo muchas veces ellos estaban en condiciones paupérrimas de vida como unas viviendas que no merecían por el trabajo que ellos daban eran explotados marginados discriminados entonces ella se comprometió con colegas personas como fred bol un señor que fue su mentor y que comenzó trabajando en una comunidad de servicio y esta comunidad de servicio iba a los vecindarios a ayudar a los inmigrantes a votar les enseñaban el proceso de la difusión etcétera entonces ella empezó por ese trabajo de apoyo a la comunidad en su vecindario esta era la época de los principios de los vecindarios y así es como conoció este cartón con César Chávez pensaron que esta organización de servicio a la comunidad era muy urbana entonces decidieron que tenemos que movernos para ayudar al campo y se vinieron con una organización muy diversa con filipino la organización de apoyo al Comité de Organización de Trabajadores Agrícolas y con ellos tuvieron fuerzas y empezaron a realizar vueltas protestas el movimiento de César Chávez y Dolores Huerta ganó muchísimo con aprender de esos movimientos de los que Martalena nos comentó el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos las protestas de las guerras con Vietnam todos estos movimientos empezaron a tener estrategias de lucha para defender los derechos civiles ya sea de los afroamericanos ya sea de las protestas contra la guerra de Vietnam los derechos de la mujer en un momento en nuestra historia de mucho movimiento y unos movimientos aprendían de los otros en California los trabajadores de los clases empezaban esta lucha con Dolores Huerta y César Chávez y muchos más un movimiento diverso que trataba de apoyar al movimiento campesino y cómo empezaron con una estrategia de una lucha sin violencia tomaron mucho de las enseñanzas de Martin Luther King y de Mahatma Gandhi aquí en esta imagen no perdón solamente quería apoyar lo que tú estás diciendo que realmente esta fue una época de muchísima solidaridad de diferentes comunidades actuando en defensa de sus propios derechos pero con muchísima referencia mutua verdad en asistencia unos a otros sí y como dijimos anteriormente parte y creo que es de lo que vas a hablar ahora que la raíz de todo esto está realmente con los trabajadores migrantes en los campos de agricultura verdad como los braceros realmente las condiciones de trabajo fue lo que estimuló tanto activismo y dentro de un contexto donde muchas otras comunidades estaban adocando por sus derechos entonces parte de ese abuso es esto que en este próximo recurso educativo verdad María Carmen que nos ibas a hablar sobre la fumigación en los campos esta imagen es muy fuerte y es una que indica que toxinas, pesticidas se esparcían por los campos para beneficiar los cultivos pero que pasaba con nuestros trabajadores hombres, mujeres y niños estaban recibiendo estas toxinas, estos pesticidas al trabajar y esta fue también una de las metas de la lucha para apoyar a los campesinos fueron años de trabajo para poder erradicar todas estas cosas negativas que estaban afectando la vida de los trabajadores agrícolas una de esas era eliminar este impacto en las vidas de nuestros campesinos ellos cultivaban nuestros campos y estaban negando una vida sana porque estaban llevando estas toxinas en los campos exacto entonces de ahí la movilización verdad el trabajo que comienzan en California y el activismo como tú mencionaste muy cercano a la comunidad filipina la figura de Andy y Mutan es una persona clave en este movimiento también entonces en esta próxima imagen cuéntanos un poco más sobre sus destrezas organizativas y el trabajo con las comunidades activándose y las herramientas de lucha verdad para lograr la atención de los principalmente los dueños de las tierras que estaban los hacendados que empleaban a esta mano de obra Dolores Huerta fue fundamental en esta lucha de organizar a los trabajadores campesinos de realizar y negociar contratos donde los dueños de las industrias agrícolas pudieran cambiar las condiciones de vida infrahumanas que estaban mediados por campesinos ella fue la líder que estaba en la lucha como vemos en esta en las marchas empezaron por unas marchas donde congregaron una huelga para llegar hasta Sacramento la capital desde Delano como vemos en la inscripción en esta en esta imagen ellos caminaron 300 millas hasta la ciudad de Sacramento donde estaba el gobierno donde está el gobierno de California para protestar y hacer conocer esta lucha estas importantes reclamaciones que tenían para poder beneficiar y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas exacto porque recordemos que estos trabajadores no tenían recreos trabajan desde que amanecía hasta que se ponía el sol sin baños que pudieran usar, sin comida y nutrición apropiada, sin servicios de salud realmente en condiciones prácticamente de esclavitud esta lucha duró cinco años entre marchas, protestas, huelgas, boicots hubo mucho sacrificio por parte de los trabajadores, pero hubo mucho apoyo de parte de estudiantes como vemos fotógrafos importantes como Harvey y Austin Richards que apoyaron el movimiento, hicieron conocer el movimiento artistas que estaban en la universidad se unieron para poder en empezar con un mensaje que pudieran llevar en las pancartas, en las marchas como vemos la Virgen de Guadalupe, un símbolo también que apoyaba en estas marchas pero todo era la no violencia la metodología y la estrategia de violencia ellos luchaban por sus derechos y Dolores Huerta fue instrumental en comunicarse con los dueños de agroindustria con el gobierno con las personas que podían cambiar esta situación aquí vemos la bandera de la Unión de Trabajadores Agrícolas y es el color rojo, la palabra huelga y un símbolo muy importante como decía el arte también tuvo mucho poder y mucho apoyo a los trabajadores agrícolas como el teatro campesino como el señor Valdés que trataban de apoyar estos cinco años que duró la huelga del 66 a 65, 66 en adelante ya para el 67, en 1967 tuvieron algunos contratos con los dueños de agroindustria y favorecieron pero fue una lucha ardua aquí un símbolo que estaba mencionando es el del águila el águila azteca entonces en una lucha tenía fuerzas y que también tenía un simbolismo muy poderoso como herencia en México americana en esta lucha muchas gracias y la sede está en California verdad y hoy en día es un es parte del patrimonio nacional la sede de la Unión de Trabajadores Agrícolas en California en la siguiente diapositiva vemos una foto de Dolores junto con un grupo de líderes también ¿quieres contarnos un poco sobre este recurso? es parte de la huelga de Ulaúba en 1965 tuvimos el papel primordial tenía Dolores en llamar a los campesinos a esta huelga mujeres, hombres y niños ella es la madre de ella era la madre de 11 criaturas y también ellos apoyaban en la lucha es una mujer que rompió con los roles que se acostumbraban a una mujer Méxicoamericana de quedarse en su casa de cocinar de cuidar a los niños ella llevó a los niños a la lucha campesina ella sacrificó mucho su vida personal por esta misión que tenía de poder apoyar y cambiar la situación de los trabajadores campesinos aquí la vemos como líder del movimiento hablando a las masas el día 10 de abril de 1966 cuando después de esa marcha desde Delano a Sacramento es cuando llegan a dar cuenta de esta lucha de esta marcha de 300 millas desde Delano desde los valles donde trabajaban los campesinos hacia la capital de California y hablar directamente en Sacramento donde se hacían las decisiones y las leyes tomó muchos años para que se empezaran a reformar las leyes que iban apoyando a los campesinos pero la lucha de Dolores siguió una lucha muy auténtica una líder que luchaba por la justicia social y hasta ahora está en la lucha es impresionante su energía inteligencia y a los 90 años sigue motivada para poder impactar en la sociedad en asuntos de educación de trabajo etcétera es importante aprender de Dolores Huerta realmente porque como tú lo acabas de mencionar creo que acaba de cumplir 90 años y sigue tan activista ya como el bueno no sé si el primer día pero desde el momento que yo conocí sobre su vida hace más de 20 años y que ha evolucionado con los tiempos según las diferentes crisis o necesidades de la población comenzó toda su tarea tocando por derechos de los trabajadores migrantes pero hoy en día los temas que la preocupan son de acceso al voto de organizaciones comunitarias para preservar parques que es sumamente comprometida el trabajo en la juventud entonces me gustaría que ahora que estamos transicionando los últimos minutos de nuestra conversación María del Carmen que nos cuentes más específicamente sobre la exhibición y los diferentes recursos educativos para que tanto estudiantes como maestras maestros puedan presentar la vida de Dolores Huerta como realmente un caso ejemplar no sólo en respuesta a la pregunta que nos que nos concierne hoy sino en general como una importante figura histórica de este país Sí, como dije tenía el privilegio de trabajar con la doctora Taina Caragol de la Galería Nacional de Retratos en una exposición original que trataba de la vida de Dolores Huerta su lucha y luego llevar esta investigación a los estados de la Unión Americana y con esta exhibición titulada Dolores Huerta Revolución en los Campos es una exhibición que cuenta la historia de Dolores desde su inicio su inspiración la lucha por los derechos de los campesinos a través de las marchas las huelgas los volcots la influencia del arte en el movimiento campesino y también los detalles de la voz de ella a través de esta historia ¿no? tenemos muchas citas personales de ella como la famosa Sí se puede ¿no? esa es una una cita de ella que ella creó cuando le dijeron no se puede en un momento de la historia de este movimiento y ella con un puño firme si se puede y hasta el día de hoy ¿no? ella vive ese lema entonces nuestra exhibición por llegar a hacer conocer la historia de Dolores Huerta en esta etapa importante en esta historia los recursos educativos que organizamos fueron una aplicación una aplicación que es gratis y que se puede ver en el teléfono de Android o el de Apple o el Android y podemos escuchar la propia voz de Dolores que nos cuenta su historia de compromiso y de lucha para mí es muy importante que una extensión tenga la voz de la persona del actor y esta aplicación nos lleva a conocer a Dolores es una aplicación de lingüe donde escuchamos voz en inglés o en español también tenemos la suerte de tener a la doctora Nora Dominguez que nos habló de su experiencia como una niña trabajadora en el campo ella también quien sufrió los efectos de trabajar en el campo y el orgullo de que ahora ella es doctora de educación y acredita que un ejemplo y un rol fue la influencia de Dolores luego tenemos recursos educativos bilingües en la en el en la website del Smithsonian Learning Lab sobre la exhibición con los recursos de la exhibición actividades que se pueden hacer en el salón o en casa con imágenes sobre la vida de Dolores Huerta la historia de ese momento y también tenemos un un proyecto especial dentro del Smithsonian Learning Lab o el laboratorio de aprendizaje de la Smithsonian que es el recurso para enganchar a la comunidad a través del diálogo y este este recurso educativo es digno también y incentiva a grandes y a chicos trabajar temas en diálogo acerca de temas de liderazgo social de activismo como aprendemos de la vida de Dolores Huerta para poder comprometernos muchas propias comunidades para poder resolver asuntos que nos conciernen hoy en día exactamente son las herramientas que ella junto a otros líderes han llevado a cabo en la organización comunitaria que ahora son aplicadas a otras causas y que es muy importante que los jóvenes puedan puedan saber sobre estas mismas herramientas sí mira qué pena tenemos una pregunta para para maría cuáles cuáles causas está involucrado Dolores Huerta hoy en día Dolores está comprometida mucho con la educación en asuntos en su comunidad en California pero a nivel nacional está muy interesada en promover el registro del voto hay muchos jóvenes que trabajan con ella para registrar a la población para votar otro tema que le interesa muchísimo es el censo que todos estemos contados en el censo del 2020 también está interesada en ver la situación de los trabajadores hoy en día y cómo lo que realizó hace muchos años pueda también seguir resolviéndose hoy en día ¿no? Y mucho activismo con la juventud también ¿verdad? Esa tiene una organización de líderes jóvenes que los llevas diferentes actividades sociales en las cuales ella participa y realmente un fabuloso programa de liderazgo estamos ya llegando al tiempo final de nuestra conversación quería enfatizar nuevamente para para aquellos que tengan interés en este tema las diferentes imágenes que estuvimos mostrando como mencionó María del Carmen forman parte de una plataforma de la institución Smithsonian que se llama Learning Lab es totalmente gratuita y les permite tener acceso a la inmensidad de colecciones de la institución en programas videos música y armar vuestras propias colecciones usando este medio esto es algo que lo pueden usar tanto estudiantes como maestras maestros o cualquier persona que le interesa registrar una historia basada en los artefactos y los diferentes recursos culturales que cuenta la institución muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias maría del carmen realmente la vida de dolores huerta es inspiradora también estaba recordando cuando tú hablabas que recibió la medalla de honor más alta de manos del presidente barack obama un par de años atrás muchísimas gracias por esa presentación y esperamos verlos nuevamente mañana tenemos otro encuentro respondiendo a la misma pregunta pero hablando de un tema un poquito diferente también relativo con la comunidad latina dentro de eeuu vemos una pregunta sobre un video acerca de la vida de dolores pueden llegar a nuestro a nuestra plataforma de aprendizaje sobre dolores huerta y también hay muchos videos que hemos puesto en la plataforma en general si buscan en la colección lo referente a dolores huerta hay muchos videos con su entrevista en la aplicación titulada dolores huerta la descargan para android o ios es gratis y es bilingüe muchos videos con la voz o la entrevista que le hicimos a dolores sí gracias a magdalena y a maría por la conversación y gracias a todos los que estuvieron con nosotros por esta media hora quiero otra vez invitar a los que están viendo esto después de que está live si tienen cualquier pregunta usen los comentarios y nosotros lo contestaremos en el futuro como dijo magdalena mañana vamos a continuar la conversación de esta pregunta y va a estar enfocada en el programa el proyecto daca con jose conteno meléndez entonces nos vemos mañana a las 12 gracias 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 a todos cuídense gracias gracias gracias